¿Qué es Gervitro? Gervitro trata de tener plantas ornamentales in vitro. Lo que podemos ver acá son orquídeas. Estas son endémicas peruanas. Esta es como una gelatina que la mantiene con vida alrededor de seis meses a un año. Y en realidad son plantas que se cuidan solas por este periodo de tiempo. Estas son plantas amenazadas y son deforestadas o depredadas en sus zonas de origen. Y con este formato en realidad lo que queremos es llevarlas a los hogares de las personas sin atentar o amenazar con la vida de estas plantas en su lugar de origen. En Perú tenemos 25.000 especies de flora. Esto representa el 10% del total mundial. La idea de Gervitro es preservar la vida de estas plantas. Una vez que la planta pase un año, esto ya depende de la planta. Seis meses entre un año la planta va a crecer y va a formar raíces. Por ejemplo, acá podemos ver una planta más grande y esta es una planta más chiquita. Bueno, una vez pasado este tiempo y el desarrollo de la planta, lo que tiene que hacer el cliente es sacarla del envase y la va a trasplantar a una maceta para que continúe con su vida tradicional. Lo que el cliente va a tener con este producto es una planta que se va a cuidar sola. Es una técnica de biotecnología vegetal. En realidad esta técnica se usa para la multiplicación de tejidos vegetales. La técnica se llama propagación in vitro y lo que nosotros hacemos es usar un gel que fue repotenciado por nuestro equipo para que no pierda tanta agua ni humedad. En realidad las semillas de las orquídeas son un polvo y estas al abrirse en la naturaleza o quererse desarrollar solamente llegan a propagarse un 10%. El 10% en la naturaleza es bastante bajo para la comparación que tienen estas cápsulas que es casi un millón de semillas dependiendo de la especie. Aparte estamos ayudando porque estamos multiplicando más plantas que probablemente en la naturaleza no hubieran estado tan viables.